¿Cómo se restauran unos vidrios rotos? No se puede restaurar, la tragedia que hemos vivido en Colombia ha quedado allí, los muertos están muertos, ahí están las fosas comunes, ahí están más de 82 mil desaparecidos, ¿quién nos podrá? En el proceso generador de reparaciones simbólicas con las víctimas y propiciar elementos que ayuden a solucionar el duelo y las pérdidas, artistas como Doris Alcedo y Jesús Abad Colorado han presentado algunas exposiciones y realizado algunos monumentos. La idea es que el vidrio, al igual que la vida, es frágil y una vez se rompe no se puede remendar, no le puede restaurar su condición original. Quebrantos fue realizada con los nombres de las víctimas de este último proceso de muerte que arrecia en el país. Armados con letras gigantes, escritos en el piso de la Plaza de Bolívar, sobrepuestos con vidrio, el cual posteriormente fue quebrado con la pisada de líderes sociales provenientes desde diferentes partes del país. La Plaza de Bolívar es una plaza que está abierta para que todos los colombianos vengamos aquí a hacer nuestras manifestaciones políticas, pero las personas fallecidas ya no pueden venir, los tenemos que traer nosotros. Si no traemos esas memorias y si no traemos esos seres al centro de la realidad política colombiana, entonces los asesinatos continuarán. Desde el comienzo pensamos que esta acción de duelo tenía que ser un ritual y no una técnica. Entonces como escultora no simplemente es el manejo del metal y cómo se rompe, sino que estábamos pensando en una forma de romper que fuera que literalmente uno de las personas, de los voluntarios que están ayudando acá sostuviera, se convirtiera en el sostén físico y emocional de ese líder que viene, que ha sido maltratado, que ha sido vulnerado, que en muchos casos están amenazados. Entonces el gesto es muy bello, es un abrazo, cada vez es un abrazo. Sin la presencia de los líderes esto no sería nada, sería vidrio roto, es el hecho de que ellos lo rompen. Entonces básicamente es la presencia, no es una técnica, es una presencia lo que le pedimos de ellos. En este punto de la instalación el concepto quedó confuso. ¿Por qué los líderes deben romper el vidrio de los nombres de los muertos? ¿Acaso no podría ser ese más bien un símbolo de ser ellos los que quiebran esas vidas? Para mí el arte es importante para la construcción de la memoria porque deja un testimonio de algo que ha ocurrido, de algo que hemos vivido como sociedad. Tenemos como sociedad que conmovernos más, tenemos que reaccionar más, no nos hemos indignado suficiente. Al final del día vamos a tener una imagen quebrada, rota, un país roto en el asesinato de sus líderes sociales. En el testigo de Jesús Abad Colorado, la fotografía se usa como vehículo para generar memoria. esta exposición cuenta con más de 550 fotografías, muchas de ellas inéditas. El testigo es un nombre inmejorable de la exposición de Jesús Abad Colorado. Su presencia está registrada en cada fotografía. Es una presencia invisible detrás del lente, viviendo y registrando, desde otra posición distinta a la víctima pero presente. Y sobre todo, cada fotografía es un registro espléndidamente ético. En esta exposición, la fotografía se convierte en un vehículo impactante para generar memoria. Doris Alcedo, por su parte, con una estética muy depurada y gran manejo conceptual, no logra totalmente la proximidad y el impacto para transformar su arte en la expresión del sufrimiento de los que vivieron el horror y las pérdidas. Trátese de la vida, de la tierra, de la vivienda o de alguno de los suyos. En contraste con la realidad angustiosa y explícita expuesta por Abad, donde echarle la mirada a una imagen deja ver parte de la historia y vincula al espectador directamente con el dolor que tantos han padecido en esta guerra sin fin. Y el resultado es desear que eso no ocurra nunca más. Que no se repita, pero continúa repitiéndose. Los primeros 15 días de este año ya se repitió 9 veces, 9 vidas, 9 víctimas. Y en medio año van más de 75 y la cuenta sigue en aumento.